En el especial de este domingo hablaremos de nuestra identidad, de nuestra gente, esos rostros que identifican a los pueblos blancos de Nicaragua como Mazatepe, Niquinomo, San Juan de Oriente, Catarina, Diría y Diriomo. ¿Por qué son conocidos como los pueblos blancos? No se pierda Nicatele, disfrute también de nuestra música típica y nuestras bellas mujeres. El encanto que atrapa a cualquier visitante se encuentra en diferentes ciudades de nuestro país y cerramos con ritmo y sabor costeño. Todo lo que se vivió en las fiestas de mayo ya el pasado mes en Bluefields se lo presentamos este domingo. Está demostrado que cada año estas fiestas son mejores y así lo dicen estas imágenes. Les contamos que este año el recorrido fue diferente al tradicional y Doña Carmela Cash, que Jorge Obregón tuvo el placer de platicar con ella en programas anteriores, deja a los legendarios de Old Bank. Le contaremos las razones en un bonito reportaje sobre su vida este domingo a las 9 en Punto de la Noche por KJLA Canal 57 en Los Ángeles, California. No se lo pierda, le esperamos. Chau! 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 Chau!